Estoy en el distrito de Miracosta, voy a trasladarme al centro poblado San Antonio, en el distrito de San Juan de Licupis, ubicado en la zona este, con una distancia de 7 kilómetros y un tiempo de 20 minutos, acompañéme. Quiero hablar de una cosita, que mucho te va a gustar, después de ver el asunto nos vamos a casar. Quiero hablar de una cosita, que mucho te va a gustar, después de ver el asunto nos vamos a casar. Aguas que te cuidan los sientes, tienen las lagunas oscura y clara en el cerro Mishawanga, pasan por acá, por esta quebrada en el trayecto Miracosta-San Antonio. ¡A la super! ¡Qué rica tú una madura, no la puedo dejar! ¡Qué rica tú una madura, no la puedo dejar! Ahora que estamos solos, ya debemos empezar, verás que poco a poquito a ti me voy a rimar. Ahora que estamos solos, ya debemos empezar, verás que poco a poquito a ti me voy a rimar. Que poco a poquito a ñau, que te va a gustar. ¡Ahora! Sacudiendo tus alitas, gallito madrugador, cantando y corrala que no te has de enseñar, te has de enseñar. Sacudiendo tus alitas, gallito madrugador, cantando y corrala que no te has de enseñar, te has de enseñar. ¡Vamos! Sacudiendo tus alitas, gallito madrugador, cantando y corrala que no te has de enseñar, te has de enseñar. Sacudiendo tus alitas, gallito madrugador, cantando y corrala que no te has de enseñar, te has de enseñar. ¡Vamos! 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 Te quiero, te amo tanto, tú eres mi adoración, te quiero, te amo tanto, tú eres mi adoración, nunca, nunca te olvidaré pensando en ti yo viviré. Nunca, 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 nunca te olvidaré pensando en ti yo viviré. Música El haberte conocido fue muy lindo para mí, el haberte conocido fue muy lindo para mí. Eres la razón de vivir, mi amor es solo para ti Eres la razón de vivir, mi amor es solo para ti Eres todo para ti, el amor que yo soñé Todo lo que yo busqué, yo soñé y lo encontré Eres todo para ti, el amor que yo soñé Todo lo que yo busqué, yo soñé y lo encontré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!